El árbitro del partido indicó el arranque del partido. Tecos recibía al Atlético Reynosa en la cancha del Estadio 3 de Marzo en actividad de la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol. Dicen que lo que mal comienza, mal acaba, y el equipo tapatío lo demostró. El cronómetro marcaba 10 segundos cuando después de cinco toques del equipo local, el arquero, de los dirigidos por Daniel Alcántar, marcó el balón en su propia portería. Pero esto solo fue el comienzo de un muy mal partido. El marcador final fue 2-7, victoria para el Atlético Reynosa, que se llevó el triunfo en su visita a Guadalajara.